Demos paso del segundo cuarto entre los Ángeles Clippers y el Club Aloncesto Canarias que domina claramente el subcanarias por 10.33 AACC Triple sobre las bocinas y mieras, espectacular En cambio han entrado Richie y Joaquin Donald Ganaste creo que ha sido Blake Griffin Ah no, ha sido Chris Cameron, perdón Si, Uri Triple y a Uri Triple Ricardo Uri Como estar hoy los dos en el Club Aloncesto Canarias Rebootadora de Soul Blanco Para Jackin Donaldson Entra la canasta de Jackin Tirado la media vuelta Que canastón de Jackin Donaldson Discamada, una tabla y dentro Tota ya eso hay blanco Solo blanco para Guillem Fantástica Ese llevó al tapón Guillem cuando se disponía a colgarse la ar droit Él me apena Jennifer Pero goza O perdida de nuevo al club al Sesto Canarias ¡Oh, qué borro! ¡Bum! ¡Aimeras para Guillén! ¡Oh, ahora sí se vuelga brutalmente Richie Guillén a dos manos! ¿Cómo recibe a Aimeras en el triple? ¡Vaya salto colgándose a dos manos! ¡No se ha cargado el aro de milagro! ¡Jordán! ¡No vamos a la TV Jordan! ¡Saúl Blanco de tres! ¡Triple! ¡Saúl Blanco! ¡No se han superado! Se tienen Ricardo, Richie Guillén y Joaquin Donaldson, eran Carles, Viviani, Vos y Ros y Blacotta Secutlitz. En Los Ángeles Clippers se retiran Eric Blaisdorff, Jordan y Chris Cameron, entran Mou Williams, Alfa Reudamino y Blake Griffin. Gryffin Venga, Nasta tira como puede Nasta, Nasta, Gryffin 20-43 Joder, recorro Lleva Heimeras en el triple, tirando el 3 Blake Gryffin Parafoya en el triple Dentro Pues ya está, reduce la diferencia Los juegos del Clipper Primera, Bucudea la solución El triple del Tinerfeño Y se lleva el tapón Regote para Blagot de Secule Del mediocampo Blagot de Secule Ay, ay, miren señores La que ha metido Blagot de Secule Los que ha metido Blagot de Secule Desde el mediocampo, señores Madre mía No lo he hecho a Dres Como sale esta triple, Blagot de Secule Su lanzamiento es del mediocampo Que entra limpio en el árbol Espectacular El montenegrino Mo Williams Tiro dentro Impresionante el montenegrino Saul Blanco Oh, que aro pasado de Saul Blanco Vaya dos acciones que nos han dejado Blagot de Secule Que Saul Blanco Vemos el ballon que recibe Algo más adelante del mediocampo Penetración Vemos que es gesto técnico Y Preciosa bandeja A aro pasado Luego de Saul Blanco Que vivía Ya para Saul Blanco Todo nuevo Amando Saul Blanco Lo sacan en triple Para Carles Villar TRIPLE CARLEGINA Tras dar un par de montes en el apuntre en el Más espectacular Ahora de Blake Griffin De 3 jaimeras TRIPLE DE JAIMERA Para llegar a la treintena 2757 30 de diferencia Mucho mejor en este cuarto por cierto Los Angeles Clippers Pero nada cambia Por la triple de la treinta For el triple De los Angeles Clippers Más de lejos Dentro La clava limpia Jai Miras como hoy está especialmente inspirados no williams 30-60 para el libro más de una mano de vida vaya partido que le está saliendo al base valenciano robo a balón más hoy en la clava limpia ahora tendrá que hacer el río tal y así diría para él el esfuerzo blanco triple sobre la bocina de soul blanco vaya dos exigentes que nos ha dejado en este cuarto sobre blanco aquel aro pasado y este triple sobre la bocina que todo el mérito lo tiene Jaime era por cierto en principio como le das al banon y soul blanco te tiras sin pensarlo lo tiras sin pestañar el 32-65 al descanso señores